Fusión Perfecta, DJ Rajobos y DJ Net Yo la quería ir conmigo Y en la playa te veré Oh, eh, oh Con tus amigas te veré Oh, eh, oh Jesús pegándote en la piel Oh, eh, oh Que por tu oído lo veré Oh, eh, oh Jesús está linda por detrás Tras, 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 tras Contigo quiero mamá, mamá Vamos allá Si no te veo mamá, mamá Quiero estar Hay una noche mamá, mamá De llorar Vamos a la playa, lleva la toalla Solo junto a ti mirando hacia el sol Eres mi deseo, en todo lo que quiero En todo lo que tengo en mi corazón Estás que quemas, tu cuerpo me acelera Tus manos en la arena Sintiendo el calor, quiero probarte al sol Vente, vente conmigo La noche que no acabe Vente, vente conmigo Quiero tu sexy party Vente, vente conmigo La noche ya comenzó Sintiendo tu cuerpo y tu olor G.I.E. Mr. Rommel Ponción Tito Morales Bien, tú sabes ¿Dónde está esa niña y me? Tú me la quiero llevar No pierdas el tiempo, mami Y la suerte Tito Morales Tito Morales Con tu ser y excederé Tito Morales Estás pegándote en la piel Tito Morales Tu cuerpo lindo lo veré Tito Morales Que en la piel ¿Dónde está esa niña y me? No molesto ¡Vámonos nena! Bajo el sol Junto en la arena Tú y yo Yo te deseo Tú me deseas Hagamos juntos el amor Vente mi lady junto a mí Que yo te quiero hacer feliz La noche entera tumba la arena, la playa entera para ti Y en la playa te veré Oh, eh, oh Con tus anillas te veré Oh, eh, oh Están pegándote en la piel Oh, eh, oh Tu cuerpo lindo lo veré Oh, eh, oh Y tú saliendo por detrás, tras, 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 tras Contigo quiero, mamá, mamá Vamos allá Si no te veo, mamá, mamá Quiero estar Hay una noche, mamá, mamá Ven y ahora Mi sexy lady Como let go, let go, let go Y en la playa te veré